Mi nombre es Chisman, Chime Chisman. ¿Usted es Chime Chisman? ¿Usted me conoce? ¿Cómo le parece que no? Le repito, ¿por qué no tendría yo que conocer? El origen de los farsantes es, digamos que un regalo que me hacen de una obra de teatro que empiezo a ojear mientras estuve viviendo en Nueva York y en ese estadía, digamos que consumí mucho teatro y me relacioné mucho con una sensación que tiene esa ciudad, que es una sensación como de miedo, de sentirse extranjero, pues está poblada de latinos y de colombianos y me causó mucha curiosidad cómo las personas que van tras la búsqueda del sueño americano terminan más involucrados y pensando mucho más en otro tipo de problemas como la plata o sobrevivir y siempre pensamos que aquí estamos sobreviviendo, aquí en Colombia pero cuando se van allá el sueño americano se les convierte en una pesadilla la obra hablaba de eso de una manera sencilla pero también proponía una forma de actuación, una puesta en escena despojada de artilugios escénicos no hay escenografía, la mayor herramienta expresiva es el actor y yo creo en la representación como la forma que tiene el ser humano para poder ver el futuro que es ese momento mágico donde uno puede entrar en contacto con los actores por eso los invito para que ustedes se reconcilien con el teatro porque el teatro es entretenimiento orgánico mi familia se encuentra allá en el viejo costo occidental y dependen de mí para que les mande dinero cada semana mi padre mi padre se encuentra confinado a una cama mi madre mi madre sufre de artritis y de bursitis mi personaje se llama Shimmel Chitzman él es como un inmigrante por decirlo de alguna manera llega a un lugar que no conoce está recién llegado, está un poco asustado porque no sabe qué va a pasar con él y se encuentra con otro personaje que es Cornelio que es la persona que ya tiene su negocio de bananas y empieza a tratar de convencerlo para que acepte ese negocio como que lo trata de timar y al final de cuentas el que tima termina aprendiendo una lección de vida que es realmente lo importante está acá adentro que es el corazón debería llamar a la policía debería pegarle un puño en la nariz no lo quiero ver, lo odio bueno mi personaje es una chica bastante histriónica que está un poco en una búsqueda yo creo que como ellos, como todos en la vida solo que ella lo deja ver de todas las maneras o sea todos tenemos los pensamientos en nuestra cabeza como que van para un lado y para el otro y para el otro y ella los saca sin problema no filtra y está como en una búsqueda muy bonita como de su lugar, de su espacio, de su ser, de todo entonces eso se ve un poco ahí en la obra es usted encantador señor Junior podrá sonar prematuro de mi parte decirlo pero en el caso en el que usted se convierta en un productor teatrano en un futuro próximo podría usted tenerme en cuenta con alguno de los papeles de alguna de sus comedias musicales va a estar presentando en la Casa del Teatro Nacional del 2 de marzo al 26 con funciones de miércoles a sábado función doble el sábado a las 6 y a las 8 de la noche es una temporada de un mes donde los invitamos aquí a este lugar para que usted pase un muy buen momento con una farsa cómica donde ustedes van a conocer a tres farsantes en persona que ya han podido ver porque se han colado en sus hogares incluso a este que los va a acompañar algunas noches en las funciones aquí los espero con una farsa 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 con una farsa